Vamos a formar nuestros temas en esta hermosa nochecita, compadre. Música para mi pueblo, música de mi pueblo, compadre. Pisteamos guadito los corridos, compadre. Corridos, por ahí este, colladeros. Corridos, colladeros, Martín, un colladero, compadre. A ver cómo te queda el tema esa noche. Música para mi pueblo, compadre. Música para mi pueblo, compadre. Música para mi pueblo, compadre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.